Tasi mucho, oh pica-lor Tasi mucho, oh pica-lor Tasi mucho, oh pica-lor Pa' mitad para perder mi tiempo Tasi mucho, oh pica-lor Pa' mitad para perder mi tiempo Tasi mucho, oh pica-lor Pa' mitad para perder mi tiempo Tasi mucho, oh pica-lor Pa' mitad para perder mi tiempo Misá, 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 cupo que bota Dios su regalo Misá, 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 no te brinca pa' man maldriabo Misá, 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 misá Hubo de un auto nuevo, misá, 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 misá Hubo de un auto nuevo, misá, 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 misá No sé, 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 no sé. Hubo 20 años diplomas, botan papi a mil idiomas, y cuando se rindicen, no, ofreceré el cielo. Pero de un costo no lo realiza, mientras en tiempo papá ya guardaba a quien amparó. Mi tante de vivir a tu chín, malo malo mi nota su chín, mi tímido riso da pasarme en el tabuco lá. Tengo pa' y con otro gente, vos pretexto mi noquete de ti, mi tante de pa' y buscas tú también eres mi amor. Gracias mucho, pícalor. Y me no teñe de todo mi sol. Gracias mucho, pícalor. Mami si no va a dar arriba, vos. Gracias mucho, pícalor. Mami si no va a dar arriba, vos. Gracias mucho, pícalor. Mami si no va a dar arriba, vos. Cuba gana 20 copas. Y va a viajar entero ropa. Y Cuba jeans está caro. Y nunca van a ser tan malo. Cuba de un auto nuevo. Y Cuba no está bobo. Y que se rende quebo. Y nada ofrece el bochelo. Pero de un costo no lo realiza, Mami si no va a dar arriba, vos. Y que se rende quebo. 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 Gracias.